Hola comanditas de mi vida, happy valentine ¿Cómo están? I hope que están pasando muy bien en este día Pero ahorita estoy como... porque tengo... estoy en un afán muy rápido Porque se me están cambiando los planes así chiquitita Tenía unos planes tan diferentes pero se me cambiaron así Y ya les voy a explicar Hace dos semanas mi novio y yo los pusimos en un plan que... ¿Por qué? Espera, te voy a explicar un poquito más Porque nuestro aniversario es el 16 Y pues el San Valentín Son muy cercas y nosotros celebramos nuestro aniversario So de mí no me dijo Amor, vamos a hacer algo Le dije que vamos a celebrar uno... cada uno un día Como un día va a ser tuyo y un día va a ser mío So, tu jugara un día y yo dije Yo voy a hacer el 14 y tú el 16 Ok, perfecto So, lo que vamos a hacer es Yo voy... yo le voy a dar una sorpresa a él el 14 Ese es para él Todo... ese día... ahora es todo para él Y el 16 él me va a dar una sorpresa y nomás es para mí, ¿me entienden? Para hacerlo más fácil, va a hacer lo más como... no sé, pero hacemos eso Ok, so ahora... es que yo le voy a dar una sorpresa y yo le voy a hacer todo mi amor y así, ¿verdad? Pero yo tenía un plan tan diferente, comadres El primer plan era que él iba a ir al trabajo y yo iba a ir a su casa, yo le iba a cocinar Yo le iba a hacer como decorar toda su casa de así, de cosas de amor y flores y globos y todo bien bonito, ¿verdad? Pero como la ven, que este hombre no fue al trabajo ahora ¿Verdad, chiquititas? So, dije, no manches, ya no puedo hacer esa sorpresa porque ahora está en la casa ¿Ahora qué voy a hacer? Y yo, uy no, estaba ahí aquí como quedándome en la cabeza, ¿verdad? So, lo que iba a hacer es Ahorita iba a ir a comprarle las cosas Y le iba a poner... y comprarle unas cositas así como un peluche Así, detalles, y lo iba a poner en su... en su casa, en el frente de su... en su... como en su puerta Y él iba a... y le iba a decir que abre la puerta Iba a ver las cosas, y en las cosas iba a ver como un... una carta que dice Alístete para las seis Porque lo iba a llevar a ver a su... a uno de sus favoritos cantantes Y es el Daré Yo no sé si conozco quién es Él va a estar ahora en un restaurante que se llama Tacos Way Y ahí va a estar presente, va a ir a estar cantando y así Y yo lo voy a ir a llevar Y eso es lo que iba a hacer, ¿verdad? Porque le gusta eso y está bonito Y sabe qué Y todavía voy a hacer eso Pero ahorita me llamó y me dijo Amor, vamos a desayunar Y le dije, ok pues So, ahorita son las 11.30 Y le dije que los vamos a ver ahí a las 12.40 So, ahorita voy a ir a comprar todas las cosas Y cuando lo vea ahí, lo voy a dar más a presa y va a ver a qué hora se aliste y todo Ok, eso es lo que voy a hacer Ya se me acaban de los planes, pero es lo que voy a hacer Voy a ir a mojar esto porque dan un afán, ok So, sí Ahorita me dijo que vamos a ir a desayunar Y le dije, sí, pues, ¿por qué no? Vamos a ir a un restaurante ahorita Pero necesito ir a deslizarme ahorita Y ir bien rápido A comprarle las cosas Como un detalle Como un Creo que le quiero comprar como un mono Unos chocolates Unos globos Y luego la carta que dice que saliste Para las 6 Ok, chiquitita Estoy bien Como eres No se vayan a olvidar que los hombres también les gustan las sorpresas Y también, a rato, cuando ya terminemos de comer Voy a ir a comprarle unas flores y unas cosas también a mi mamá Pero eso es ya a rato, cuando ya los paramos de comer Porque ahorita no tengo tiempo Pero es lo que también mi mamá También merece un regalo ahora Porque es mi amor también Mi amor de mi vida Pero ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Qué le hicieron a sus novios? ¿Qué le hicieron a ustedes? No tengo tantísimo tiempo Como eres Ok, como eres, ya los vamos Está lloviendo Pero están listas I'm so excited Ok, como eres, so I'm here, I ride it I'm trying to find como un basket Y unas cositas Voy a ver que tienen aquí So I'm here Aquí estoy Pero ya no hay casi nada Gracias, gracias ¿Me da unos globos? A ver, ¿cuáles quieren? El de emojis El amarillo Este Este Y Este Y el osito Este Sí Y ese ¿Cuál otro? Ese Este Este ¿Cierto? Sí Estos salen 2.99 Está bien Ya compré estos globos Y esta carta Pero yo creo que le voy a comprar a este monito Y unos chocolates todavía Oye, como eres, ya agarré todas las cosas ¿Qué horas son? ¿Estamos en tiempo o no? Son las 12.10 Ah, está perfecto Todavía tenemos mucho tiempo Yo creo que Voy a ir a llevárselo a su casa No debo Antes que vamos a ir a la ¿Cómo se dice? Al restaurante Nomás para que Él pueda abrazarlo Y ve todas las cosas Y no estén en el carro ¿Me entiendes? So, y les voy a enseñar Que compré So, le compré Esta carta Donde voy a poner Que va a ir a ver Al Darae Esta carta dice Para el amor de mi vida The love of my life Y dice Happy Valentine Aquí donde le voy a escribir So Y compré una Pinche pluma Para hacer esto Porque Aquí Ay, no manches Tengo una pluma aquí Qué Mesa Me encanta El amor Comares Ustedes ya me Ya saben Cómo son Me encanta Todo esto Me gusta Recibirlo Pero también Me gusta Darlo Muchísimo Yo como me gustan Los detalles También me gusta Dar los detalles Y soy muy detallista También Ok, solo voy a poner Ay Ok, solo voy a poner I have to google translate Porque Luego lo voy a Escribir Mal Be ready By Six O'clock We Are We're Going To Go See Daré Pero parte para las seis Vamos a ir a ver Daré Prepárate Chiquitito Amor De mi Vida Hermoso Ok Listitas So Voy a textearle Porque no sé Si está en su casa O no Se lo voy a decir Amor ¿Dónde estás? Amor Comadre Yo iba a ir a su casa Y aquí está en el restaurante Soya Vamos a ir a verlo Ok Antes que bajamos todo Sonriamos Ya se le vino Su sonrisa Ya llegamos al restaurante Mira comadre Ya llegó la comida Un molcajete Para dos Para dos Para uno Aprovecho Así es Amor Tengo una sorpresa para ti No ¿Vale a la casa? No, aquí No Amor Hay mucha agua No me importa Acá No puedo pasar por aquí Hay una casa ¿Dónde? Amor Amor ¿Por qué? No estoy vía No No Para el amor de mi vida Para el amor de mi vida ¿Vale a la casa? ¿Vale a la casa? A ver la casa ¿Qué dices? 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 Sí, yo tenía otra Para ir a otro lado ¿Ahora? Sí ¿Cómo? Y también a las seis y media ¿A dónde? Pues allá ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde tenías? ¿Eh? ¿A dónde? Ok, comadres Ya que sabe mi novio Que va a ir a ver el Dary Vamos a ir a buscar Lo que vamos a ponernos Venimos a la tienda De Levi's Para que él escoja Que lo que Un cambio, ¿no? ¿Qué quieres comprar? ¿Pantalón o camisón? Y luego yo voy a ir a mi tienda Y me voy a acompañar A ver qué yo quiero ponerme A ver qué yo quiero ponerme Aquí está ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? We're finally gonna go and get our haircut ¿Entonces a haircut? Ahora ya sabes ¿Qué es haircut? ¿Qué es haircut? Haircut Haircut Ya sabes lo que es haircut que guapo gracias bien mucho a ver tu haircut gracias como tres horas me duele el culo de sentarme tanto vamos a ver unos celotes antes como eres ya se nos hizo bien tarde hacemos tantas cosas que no tenemos tiempo de nada y apenas estamos ya me gustó voy a ir a la casa a alistarme pero ahorita pasé a agarrarles flores a mi mamá porque esa doña ok desde la mañana quise ir a darle yo tenía plan ir a su trabajo y ir a llevarle las flores y los chocolates todo lo que iba a comprarle pero se me hizo bien tarde porque no sabía que vamos a ir a cortar pelo comprar ropa no sabía nada de eso nada de eso yo dije ok no importa no importa que tarde es no importa lo voy a dar a mi mamá pero la doña se puso bien celosa porque en el instagram puse una foto mi niño me limpió la casa y me compró flores y mis dos hijas nada me compraron se me olvidaron de mí y yo ay doña que sentida le dije mamá no se me ha olvidado de ti no seas así que sentida mi mamá que comas llegaré los globos para mi mamá unas flores no creo que está en la casa porque fuera a comer con mi hermana y mi hermano pero ahí se los voy a dejar en su cama aquí se los voy a dejar comadre no está aquí pero las flores para mi madre una carta que le hice y sus globos hola comadres ya terminé de alistarme ya me hice mi maquillaje ya me cambié de ropa ahorita les voy a enseñar como me miro pero lo que estoy haciendo ahorita es estoy esperando a mi novio y estoy en live instagram live nomás hablando y siendo happy valentine times a todos mis comadres ya saben so ahorita que para de ver para de ver para de grabar en live voy a enseñarles lo que tengo puesto y ya los vamos a ir a cenar con mi novio ahorita que llegue van a verlo ok ok comadres soy algo a mi novio ya los vamos a ir esto es lo que tengo puesto yo un vestido mis zapatillas labio rojo y mi novio yo y mi novio estamos combinados combinando pero no voy a poner un suéter porque está haciendo mucho frío pinche ropa esta pinche comiente mala panche ya está muy bien ok so ya lo vamos ok ahí lo vemos comadres ya llegamos son las 10 ay don no me agárame porque me voy a caer aquí y no vamos a caer los dos es todo tierra estamos en Tacos Way está bien frío pero primero muerta que sencilla chiquitita mira la canción que le puse la otra vez no me agárame la canción que le puse la canción que le puse